Hola, bienvenido a mi cocina, al canal de Loli Cocina. Aquí estamos de nuevo para presentarles muchas y riquísimas recetas. Así que nada, acompáñame a mi cocina. Mira que pinta tiene esta riquísima tarta, tarta de oblea con Nutella y Kinder Bueno. Ha quedado riquísima. Si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta. Porque no tiene nada que hacer y además está buenísima. Vamos a ver cómo se prepara. Bueno, pues vamos a preparar hoy esta tarta porque hoy vienen los niños y a los niños esta tarta les encanta. Esta receta me la dio una amiga. La hice una vez y les gustó tanto que como vienen hoy se las voy a repetir. Se hace con Nutella y con obleas. Hay que tener mucho cuidado porque las obleas vienen muy finitas y se parten con nada. Hay que tener mucho cuidado a la hora de ir untándole la Nutella. Se la vamos a ir untando lámina por lámina. La vamos a hacer en este platito. Le vamos a echar en el fondo un poquito para que no se mueva la oblea y con mucho cuidadito hay que ir untándosela. Como la Nutella viene muy cuajadita, pues la vamos a derretir un poquito para que se pueda untar bien. Yo la voy a poner en un cacito con agua hirviendo. La vamos a tener un ratito. Yo voy a necesitar dos botes porque la otra vez la hice y unos dos botes se llevó casi entero. Lo vamos a tener ahí un ratito en el agua hirviendo para que se ponga la Nutella más flojita y se pueda untar bien. Bueno, este tarro ya está empezado, lo abrimos el otro día y está un poquito más de medio. Así que con esto nos vamos a aviar. Si no tenéis o no encontráis Nutella podéis echarle nocilla o cualquier otro tipo de, cualquier marca que hay, muchas marcas de crema de cacao, también le vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a empezar a untarle la Nutella. Le echamos un poquito aquí en el plato. Para que no se nos mueva y así no se parta. Algunas están ya concha y ya por el filo, pero no importa, las vamos a utilizar. Y las vamos a ir untando con cuidadito de que no se parta. Esto a los niños les encanta, pero vamos, a los mayores también nos gusta porque esto está riquísimo. Siempre decimos que es para los niños, pero a los mayores también nos gusta. A ver, ya. Como el plato no es muy llano, se nos mueve. Pero bueno, vamos a ir con cuidadito. Le ponemos la siguiente. Y hacemos lo mismo, le seguimos untando Nutella. Bueno, pues ya tenemos la última doblega. En total son 24. Y ya está. Bien pegadita. Y ahora le juntamos la Nutella. La cubrimos bien. Bueno, ahora vamos a preparar para decorar la tarta. La tarta vamos a abrir estos paquetitos de Kinder Winder. Bien interestingly, tabii que la tarta vamos a hacer. Y ya está. Le ponemos estos caramelitos azules. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos terminado de decorarla, mira cómo ha quedado, qué cosa más bonita de tartas, tartas de Oblea con Nutella y Kinder Bueno, mira cómo ha quedado, qué cosa más rica y qué bonita ha salido, pues nada, animaros y hacerla porque es una receta muy sencillita de hacer y de comer, está buenísima, pues nada, ya sabéis si os ha gustado, no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!